Luego del fracaso rotundo que significó la contratación de Christian Cueva, Alianza Lima piensa en Christopher González para borrar esa terrible mancha y estaría dispuesto a realizar una inversión similar a los 600 mil dólares que pagaron por Aladino. Si bien la prioridad de Canchita es continuar en el extranjero, en Matute están seguros de que pueden convencerlo, tal como hicieron en su momento con Jefferson Farfán, Carlos Zambrano y el mismo Cholito. El mediocampista de 30 años tiene contrato hasta junio del 2025 con el Al-Adala, pero no desea jugar en segunda división de Arabia Saudita pese a la insistencia de su club. En 27 encuentros convirtió un tanto y fue una de las grandes figuras de los pocos que se salvó de la mala campaña, razón por la que tiene algunas propuestas. El diario Líbero señaló que su presente maneja opciones en Turquía, Brasil y en la misma liga prosaudí que se volvió atractiva con las últimas llegadas de Karim Benzema, Rubén Nérez, Engolo Kanté, Khalidou Koulibaly, Eduard Mendy y Marcelo Brozovic. Todos llegados desde grandes clubes de Europa. Sin embargo, el ex volante de Sporting Cristal no descarta su regreso a la Liga 1 de forma temporal. Ahí es donde entran a tallar los grones. En redes sociales y en diversos medios, su nombre fue boceado para sustituir a Cueva. El fondo blanquiazul no tendría ningún problema en ofrecerle un salario al mismo nivel del extranjero. Actualmente, Canchita cobra 600 mil dólares por temporada y en la victoria hacen números y las cuentas cuadran. Están dispuestos a igualar ese monto, que es lo que desembolsaron por Aladino. Aunque González se quedaría un año y no seis meses como el trujillano. El principal inconveniente es que Cristal se les cruce en el camino, porque el propio futbolista reveló su intención de volver al Rimac. Es un jugador de la casa, quiere muchísimo al club y nosotros lo queremos a él. Ya sabe lo que es estar en el extranjero, por lo cual conoce también que Sporting Cristal tiene cosas bastantes importantes con las que puede competir contra equipos de afuera. La conversación está abierta. No sabemos qué va a pasar, pero sí que su prioridad es quedarse en el extranjero. Y es importante decirlo para no generar una expectativa sobredimensionada. Pero si nosotros tuviéramos la capacidad de tenerlo acá de vuelta, haríamos todo lo posible, manifestó Guido Bravo, gerente deportivo cervecero. Sin embargo, en la Florida no están en condiciones de competir económicamente con Alianza. El fondo tiene un gran colchón para armar un plantel muchísimo mejor al que tiene actualmente para afrontar la próxima Libertadores, después del nuevo fracaso Copero, donde por octava vez consecutiva no pudieron llegar a octavos de final, prometen reforzarse hasta los dientes. El plan es repatriar a los seleccionados que están en el exterior, tal como lo vienen haciendo. Ya lograron traer en su momento a Jefferson Farfán. Luego fueron por Carlos Zambrano, Gabriel Costa y Cueva. En la mira también están Pedro Galese, Miguel Araujo, Renato Tapia, Wilder Cartagena, André Carrillo, Sergio Peña, Paolo Guerrero y Jordi Reina. Con Canchita ganarían en calidad. Le aportaría todo lo que no pudo Aladino, pues existe una gran diferencia entre ambos, el profesionalismo. Este sería el gran golpe que intentarían los íntimos para tapar el gran error de traer al trujillano y para por fin competir a nivel internacional. Ya lo dijo el León, en la Liga 1 les basta y sobra para ganar el título, pero en la Copa se necesita más jerarquía y ellos solo lo pueden ofrecer jugadores de selección. Los grones deben desprenderse de Pablo Míguez, Santiago García, Ricardo Lagos, Jordi Vilches, Edinson Chávez, José Mirballón y Aldair Rodríguez, que no están a la altura de las circunstancias. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que Canchita González sí sería una solución para Alianza Lima en la Copa Libertadores a diferencia de Cristian Cueva? Te leemos en los comentarios. Recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.